Yo también. A ver. Ok. Ya está. Tengo la... No sé qué... No sé qué, no sé cómo manejarlo. La verdad que tengo una sensación así de... Siento como que todo está en peligro, ¿sabes? Siento que hasta lo nuestro también se puede arruinar con todo esto y... Si estamos juntos, vos me lo dijiste. ¿Va a estar todo bien? ¿No? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. ¿Me das otro abrazo? Te amo, te amo. Te amo, te amo. Yo también. La verdad, no, que... Esta vez... Beto nos hizo un favor en meterse, ¿no? Porque si él no hubiese ido a buscar a los chicos... Lo que es justo, es justo. Yo cuando esté así, más aliviado, voy a ir a agradecerle. Vos sos una gran persona. A mí eso me llena de orgullo. Y te admiro. No, bueno. Bueno, con que me quieras. Te adoro. ¿Qué? Eres el regalo que nunca pedí. Por amor a vos, por amor a vos. Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, de noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, sí, por amor a vos, la dejo sin llave y siempre está abierta. Y una noche de estas, llegará el momento de romper la puerta de tu departamento. Soy el encargado y el rey del chiveto. Sé todo lo que pasa en los departamentos. Visitas que llegan cuando no hay maridos. Secretos sagrados, cómplices y amigos. Yo soy la encargada de los pisos de enfrente. Su puerta y mi puerta están frente a frente. A veces me ayuda a voltear la vereda. Me presta los baldes, me da su manguera. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos, 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 vos. Ya sé, tía, que me adelantaste a la pla... Pero yo, no te olvides que el billete era... Sí, ya sé que te la voy... Te prometí que te la iba de... Pero no te olvides que somos familia. Si la abuela se entera, se levanta de la tu... Y se muere de nue... Pero mamá tiene razón definitiva. ¿Qué sos? Una marreta de porquería, che. ¿Con quién te peleas así, Ángela? ¿Con quién? Con la tía, con la tía Marta, que me está reclamando los pisitos que me prestó. Bueno, ojalá fueran unos pesitos, ¿no? Bueno, nada. Me dice que si no se los devuelvo, va a ejecutar los pagarés. ¿Qué pagarés? Ah, no te conté. No. Un detalle. No, sí, cuando... Yo para moverme le pedí un dinero adelantado, ¿viste? Y bueno, me hizo firmar unos pagarés. ¿Y vos lo firmaste, lo pagaré? Claro, porque ella me dijo, firmá, firmá, firmá. Y bueno, yo dije, total, a la tarde voy a ser millonaria. ¿Qué sabía que el billete era falso? Pero vos me estás hablando, en serio. A mí está totalmente loca. ¿Cómo vas a hacer una cosa así, Ángela? Bueno, está bien, pero yo creo que ella se va de boca. Yo no creo que haga nada. Pero, ¿cómo no...? A ver, pagaré o no, tenemos que agarparle la deuda igual que no haga nada. Bueno, no te enoques, no me ajustes, que me pongo mal. No te pones mal. Ahora, como siempre que se abra la papa, yo algo voy a tener que hacer para que te arreglaste este quilombo. Ese es el Beto que me gusta. El que va para adelante, el que no sea pichona, el que me protege, el que me contiene, el luchador. ¿El luchador? ¿Qué me soy yo? ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, besamos! ¡No estaré de todo! ¡Gracias, gracias! ¿De qué te enteraste? ¿De qué? ¿De qué? Ay, que mi niño se ponen antes y mi papá nos trajo en las orejas. Bueno, bueno, bueno. ¿Verdó? 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 ¿Por eso desapareciste toda la tarde? No hagas escándalo, sí, por favor. Cuando haces las cosas bien, no lo critiques, por favor, ¿eh? Ah, claro, claro, claro. Vos fuiste a salvar al hijo de esa y yo no tengo que hacer escándalo. No, bueno, no fui a salvarlo. También estaba la hija del Dr. Sarsone, que la conocemos de chiquitita. ¡Pará un poco! ¿Y me vas a decir que fuiste a salvar a ella? Sí. Hubiera salvado a cualquiera, ¿eh? Fuién porque estaban ellos, no importa. Pero además, bueno, supongo que era la vela indicada para hablar de eso. No, no la sabía apurar ahora. Y vos pará, interesada, pará, interesada un poco. Ay, ya, qué lindo papá que tenés. Bueno, 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 por favor, el peinado. El peinado. ¿Qué contentamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tenemos ganas de trabajar, la manguera no tiene la culpa, ¿eh? De que estemos mal, estamos mal. ¿Qué es lo que pasa? No, que tengo la culpa yo, te lo estoy diciendo. Tengo la culpa yo, Polito. De Jamín que esté tirada en la cama, de los quilombos que hago, de todo, soy un imbécil. Decímelo, mírenme la cara y dígame, sos un imbécil. Si sos un imbécil, no, 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 Conce, no. Que lo digas yo es una cosa, ahora que lo digas vos, por favor. Sos un imbécil, pero en realidad, más que imbécil, estás confundido, me parece a mí. Estás enamorado. No, estás confundido. Y enamorado. Y enamorado, estás así. Si me soy un imbécil, me lo podés decir en la cara todo el tiempo. Pero si se roba esto, amigo. Sos un imbécil. Yo lo que siento es que tenés que dejar definitivamente esta historia con Jazmín. Por favor, te lo pido. Ya no sé en qué idioma te lo pido. Bueno, si no, también podés pedir como un milagro, ¿ok? Igual yo, en mi corazón molinario, que papá dice que no lo tengo, como que siento que no. Tal vez no son hermanos, ¿entendés? Mirá el día que pensábamos que nosotros éramos hermanos. ¿No estaría re bueno? No sé. No sabés lo que daría por ser tu hermano, Conce. Ay, León. No, pará. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? Uy, imbécil. Sí, hermano, tu cuñado. ¿Todos? Ay, todos hermanos. Sí, todos hermanos. Ay, ay, pero cuánto amor, cuánto cariño unido. Están para una foto color sepia. Ey, a vos te hablo. Espero que tengas una buena explicación para darme. Porque me lastimaste una vez más. Así que te escucho. ¿Qué me vas a decir ahora? Ey, León, León, León. No me sigas, porque te voy a romper la cabeza en 24 pedazos. ¡León! Martiñano, estoy enferma. No quiero que... Soy yo. No es... Si no, igual me puedo ir, porque si no te sentís bien... No, no, no. Pasá, pasá. ¿Eh? Pasá, vení, Conce. Bueno. ¿Cómo estás? Yo te vine a traer un chocolate, porque viste que dicen que cuando las mujeres están mal así, el amor para las hormonas, como que las vitaminas, te hace mucho mejor. Bueno, lo necesitaba, gracias. Sí, para levantarte un poco el ánimo. Que por otro lado, gracias. No, no, voy a ir al grano, ¿no? Voy a empezar con eso de controlar las palabras por minutos y yo digo cosas que no te interesan o que empiezo a hablar muy rápido, vos me avisás y ya no. Ay, amiga, ¿cómo puedo pasar esto, no? Pensá que si no pasás, están recorriendo el mundo como locos enamorados. Pero bueno, también pensá que no va a durar para siempre. O sea, en cuanto vos te sentís mejor, te levantás y pueden intentarlo de nuevo, ¿o no? Conce, ¿sabés qué? ¿Qué? Siento que sos la única persona que me entiende. Y te digo algo, la próxima vez no nos vamos a ir al Tigre, nos vamos a ir al Congo. ¡Al Congo! ¿Qué hay lindas playas? No, no, queda al otro lado del mundo, es lo que necesitamos ir más bien lejos. Ah, bueno, al Tigre o al Congo, donde quieran, yo igual siempre voy a estar para bancarlos a ustedes, del lado de ustedes. Quiero estar del lado del amor y la felicidad y mis hormonas también. Hola, Juanca. Oh, Margarita. Hola. ¿Qué tal, Lilión? Ah, bueno, ahí anda. Ahí andamos todos, ¿no? Tratando de sobreponernos a esta situación. No te dije antes, pero... Gracias por lo que hiciste con mi hijo. Pero dejate de en broma, ¿qué me vas a venir a agradecer ahora? ¿Cómo no? Mirá lo que sos, sos un gran amigo. ¿Vos te lo agradeces? ¿Qué haces vos por acá? Ah, le estoy haciendo el aguante a Beto, que está con algunos problemitas. Ah, sí, o más problemas. Bueno, a vos te lo voy a contar. ¿Y sí? Anda con problemas de plata. Me parece la loca de Ángela. Le dejó un montón de baches, unos pagarés pendientes. Cuando pensaba que era millonaria. A la pucha. Enloquecido, pobre muchacho. Pero bueno, ¿cómo se lo encontró la solución? Pobre Neto, ¿no? Ay, Dios mío. Vamos, Beto, que va a poder. Vamos, Beto, que va a poder. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. Vengo a ofrecerles directamente de fábrica. No es porque yo lo diga, sino que la marca lo registra en el artículo a la nueva PenLight. La nueva PenLight, como su nombre lo dice, lapicera con luz. Se acabaron los problemas, señores. Una gran oportunidad. Se apagó la luz. Tiene que firmar un cheque. PenLight. Allá voy, caballero, ya le entrego. Como si esto fuera poco, esto viene acompañado de unos monederitos. Hermosos monederitos por dos pesitos más. Por dos pesitos más. PenLight y el monedero, ¿eh? Para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. Las PenLight ya salieron. Lapicera con luz, lapicera con luz. Discúlpeme, le molesto un minuto de su mano de atención para decirle que PenLight le sirve para todo. No la va a llevar. Oh, 10 pesos. 10 pesos, no te cuento nada. Dos pesos el monederito. Ahí estamos, ahí estamos vendiendo, ahí estamos. PenLight, PenLight, 10 pesitos. Gracias al monederito, ¿no? Qué lástima, está poniendo la ofertita, ¿eh? 10 pesos la PenLight, ¿eh? Lapicera con luz, no tenemos problema. Se te acabaron los quilombos, vamos, ¿eh? Señores, la PenLight, la PenLight. Ahí está, adiós. Buen día, muchas gracias. Bueno, dos, no está mal, ¿eh? Ay, Dios, qué novedo. Claro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, flaco? Bien. ¿Todo bien? El Diego. No sé, no soy de acá, soy de otro barrio, yo, viste, entonces no... No, bueno, si no te hagas problema, yo te explico. Vos estás en mi esquina, por lo tanto yo quiero el 10% de todo lo que vos recaudés. Ah, el Diego es el 10%... Ah, vos me estás hablando de... El 10%, claro. Es que eso es la Cometa, lo que me estás pidiendo, flaco, vos a mí. ¿Qué me estás tratando de corrupto a mí? No, no, no. Son las leyes de la calle. ¿Qué crees? ¿Qué leyes de esta calle si yo no qué calle? Bueno, no, 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 no me hagas calentar porque... Flaco, estoy laburando, estoy laburando. Yo también estoy laburando, yo también estoy laburando, mirá. Entendé. Mirá, te la hago recorta, ¿ves estos dos dedos que están acá? No, lo veo, sí. Esto que están acá, ¿sí? Sí, sí. Apenas se mueven y suenan, vos estás sin problema porque se te vienen 10 monos y te comen como una banana. No, que no me coma nadie como una banana porque yo estoy trabajando dignamente, señor, no hace falta que a mí me venga nadie a decir lo que tengo que hacer. Me tocaste la campera, no me borras a tomar. No me toqué de... No estoy tocando nada, te voy a... Simplemente te quiero explicar que estoy trabajando, flaco, entendémela. Una lapicera, ¿puedes decir? Te doy una lapicera, ¿quedamos hechos? Dale. 10 pesitos, la pen like, la pen like, lapicera con luz. Vos sabés que me da ternura, no sé si llenarte de besos o llenarte de dedos. Bueno. Dame la guita, dame los 10 más, dale. Pero tranquilo, 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 tranquilo que hablando se entendemos todo. Exacto. Vamos a hacer una cosa, dejame vender dos o tres más. Vendo dos o tres más y dale, puede ser una oportunidad, dale. Te voy a dar una oportunidad, vendete dos la pincera más y después me da los 15, ¿estamos? ¿Cómo 15 aumentó? Me dejiste... Mirá, cortó, dale, cortó el semáforo, ¿eh? Cortó el semáforo, sí. ¡Trapos! Sí, además, torraste, ladrón. ¡Trapos, gamusas, vamos! Las pen like, las pen like, señores. ¿Qué hace, pibe? ¿Qué? ¿Cómo le va a hablar, Armando? No paro de mandarme cagada, ¿eh? Pero ahora me siento un poco culpable por lo que te pasó. No, no, Armando, acá lo único culpable soy yo. Yo le miento a la gente que quiero, lastimo a las mujeres que amo. Bueno, eso tiene remedio. Sí, hacer de nuevo. No, 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 algo mucho más, más concreto y preciso. Vení que tenemos que hablar. Beto. Hola, Margarita. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás acá? ¿Se arregló el problema algo de otras zonas? Ah, sí, sí, por suerte. Ah, bueno. Gracias por preocuparse. Bueno, bueno. ¿Usted cómo anda? Bien, yo ando bien, yo también. ¿Bien, bien? Bien, 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 sí. Pero bien, así, bien, seguro. Bien, bien de bien, como dicen los uruguayos. ¿Y el diario? ¿Qué diario? Ah, estaba ojeando la parte de deportes de San Lorenzo. Ah, ah. Anda bien, por suerte. Entonces, ¿ningún problema? Absoluto, ningún problema. Qué suerte. Hola. Hola. ¿No la conoce? No. ¿No la conoce? No, mucho la veo igual. Mire, Santa Rita. Ah, Santa Rita, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye hablar, sí, sí. Yo soy abogada de las causas imposibles. Ah, mire qué bien. Y yo la conozco muy bien, porque en mi caso tengo muchas causas imposibles. Entonces, soy devota de Santa Rita. ¿Usted es devota? Sí, 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 sí. ¿Y yo qué? Se la quería dar para que la tenga. Ah. Perdóneme, ¿no, Margarita? Usted que es devota de Santa Rita. Devota no, devota. Devota. Usted no sabe si Santa Rita... ¿Puede hacer posible que yo tenga el amor que quiero al lado mío? Con relación a los temas del amor es un poco mañera, Santa Rita. No, no, no se ocupa de esos temas. Entonces yo no la necesito. No seas testarudo, yo sé por qué se lo digo, ¿eh? Llévela con usted, llévela acá guardadita, cerca del corazón. Que lo va a ayudar, ¿eh? Gracias, Margarita. Bueno. Permiso. Voy a seguir con la mía. Hasta luego. Gracias. Lo va a ayudar. ¡Beto! Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, de noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, sí, por amor a vos, la dejo sin llave y siempre está abierta. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. Sí, don Armando, yo como animar me animo, pero me parece que hay gente que está mucho más preparada que yo para encargarse de la cocina del bar. Tenés la humildad de los grandes, pibe. No, qué humildad, don Armando, no. No quiero hacerles perder plata, no. No, 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 yo necesito una persona que usted está en intuito y impeto y que me cuide los intereses. Bien. Además te va a venir bien tener otras cosas en la cabeza. Sí. Para mí significa mucho que otra persona aparte de mi mamá confíe en mí. Bueno, sos una persona valiosa y te mereces esta oportunidad. Solo por eso. Armando, usted confía en mí solo porque te cuido los intereses. Quizás hay otra cosa más. ¿Y por qué va a ser? Bueno. Doctor. No sabía que estaba acá todavía. Pensé que ya se había ido. No, sí, acá estamos, Samantha. ¿Cómo estás, Jazmín? Escuché que su hija está un poquito enfermucha. ¿Qué le pasó? Un poquito, sí, apenita. Sí. Pobrecita. Lo que pasa es que necesita una mamá, ¿no? Está un poco carenciada con eso. Sí, sí. Si usted quiere, yo me ofrezco. A cuidarla, digo, mientras usted está acá trabajando, le puedo hacer un té, le leo algo, no sé. Gracias, gracias, Samantha, gracias. Pero ya, ahora está con Conce, gracias. Ah. Porque usted sabe que puede contar conmigo siempre. Sí, gracias. Lo sabe, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, Samantha. Bueno. Me voy, me tengo que ir. Bueno. Ah, hola. Perdón, Mauricio. ¿Qué tal, Leti? La verdad que vine para saber cómo estabas porque como fuimos Juanca y yo los que vivimos en la lancha de los chicos... Ah, sí, 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 sí. Me enteré, me enteré, sí. Sí. Si vos querés, igual me voy. Yo no quiero comprometerte... No, no, por favor, no. Si es que... ¿Querés tomar algo? No, 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 si estoy preocupada. La verdad es que se te ve así, como con una pena tan grande. Que no, no, no puedo dejar de pensar en qué hubiese pasado con los chicos de no haberlos encontrado, la verdad. Bueno, tampoco sirve que te tortures, ¿no? No, claro, no, pero es que no lo puedo evitar. Es algo así como compulsivo. Me viene el pensamiento todo el tiempo. No. No, porque la verdad, no, no, es que no me entra en la cabeza, ¿no? Porque, ¿qué pretenden? ¿Por qué? ¿Por qué siendo hermanos, pretenden vivir como mi pareja? Bueno, 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 ya está, ya está. ¿De qué sirve que te pongas así? Vos sos un tipo que le das para adelante siempre, que le pones garra a la vida. Yo no puedo verte así de esta manera, hay que revertir la situación. Ay, sí, sí, si pudiera, sí. Va a ser mejor que yo me vaya. Ya te dije todo lo que te tenía que decir y... Mauricio, vos sabés que podés contar conmigo, ¿no es cierto? Sí, Betty, sí, gracias, sí. Una vez más, conté conmigo. Para lo que sea, ¿eh? Bueno, bueno. Chao. Betty. Sí. Gracias. 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 Permiso a la enferma. Le traje té y galletillas de agua. Nada, es un embole. Por mí te traía una milanga, pero ya te había traído chocolate antes, entonces... Está bien, gracias. Conce, de verdad, me estoy sintiendo mejor, gracias a vos. No, gracias no es igual, porque a las amigas no se les dice gracias porque es así, va a ir por mí, mañana por mí. Así que, está bien, toma. Ah, perdóname. ¡Ay, no, 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 no! ¡Para! ¡Para, para, para, para! Ay, perdóname. No, 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 no. Yo lo hago todo con una onda, pero realmente siempre vamos a... Así, amiga mía, vení. Están todos flotando. Dejamos esto acá. Perdona, igual no estaba medio... Sí, mi amiga. ¿Amigas ya vos, tuyas? Sí. Ah, qué... Bueno. Y contame entonces lo de León, que la van a volver a intentar y eso. Sí, mil veces si es necesario Ay, son tan... Es realmente un amor Porque es los dos escapando en la alfombra voladora Yo jugaba eso cuando era chica sola y es tan tierno Bueno, no existe igual ¿No? Chicas, es tarde, hay que hacernos a Nino ya, de verdad Las visitas a dormir porque... Sí, chicas, vamos a dormir Mirá, si querés dormir, andá al sillón porque ella se va a quedar acá a dormir, ¿sabés? ¿Eh? ¿Eh? Ah, pijama party Es un pedido del doctor Susana que para mí es una orden porque bueno, es mi hija, así que... No, Jamin No, Jamin no, yo, de hecho, ella está en buenas manos No te olvides que Mamu está en coma y yo soy muy buena enfermera Así que va a estar todo bien Cualquier cosa te... No, 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 te avisamos No, no, José, no, no, para, un momentito Jamin, que divertido Ay, al fin Mi maridito se acordó que tenía un hogar ¿Qué pasó esta vez? ¿Fueste a rescatar a otro hijo de otra vecina? Me voy a tener paz, Ángela ¿Cómo puede ser? Qué injusta eso conmigo Estoy haciendo de todo Para poder carpar todos los pagarés O que le va el bolón Y que lo metiste vos con la tía Marta Y ahora me venís así Ay, perdoname, perdoname Bueno, no me acordé de eso Bueno, disculpame Me siento tan culpable ¿Y qué vamos a hacer para solucionar eso? Algo vamos a hacer Algo vamos a hacer Sí, algo ¿Qué pasó? Hola Betón Sí Soy la tía Marta Te llamo a vos porque mi sobrina me corta el teléfono Eh, eh, sí A ver, tía Marta Eh, eh Yo estaba por llamarla, ¿sabes? Estoy haciendo la verdad que lo posible Para poder pagar todo, ¿eh? Hacé lo imposible también En 48 horas vence el plazo O me cancelan el primer documento O ejecuto el pagaré Y van a tener que pagar con lo que no tienen Me cortó ¿Te cortó? Y la tía Marta, ¿no? Sí ¿Y qué te dijo? ¿Qué puede llegar a hacer si no pagamos? ¿Eh? ¿Qué puede hacer? Nada, nada No va a hacer nada porque eso no va a suceder Yo no voy a permitir, Ángela Ay, bien Ay, bien Ay, bien ¿Cómo te sentís? De salud, bien Mejor ¿Y de ánimo? ¿Vos? Yo a lo mejor No reaccioné como esperabas Pero No sé, lo pienso, lo pienso, lo pienso Y la verdad no No sé qué es lo que tendría que haber hecho Ni Ni qué es lo que vos tendrías que haber hecho No te preocupes, pa Yo tampoco sé Eh Perdoname Si No te respondí como esperabas Pa Yo lo único que espero Es poder estar con León ¿Estás segura De lo que sentís por él? Yo lo amo ¿Vos le pediste que se quedara? Sí Y mañana Me iré a dormir a la casa O invitaré a otra amiga Para que se quede a dormir acá Pero si Martín ya no se quiere Seguir quedando acá a dormir No va a poder Aunque no pueda obligarlo a que se vaya No va a poder dormir conmigo, pa Vos tenés que ayudarme Sí, mi amor Tranquila Tranquila, yo te voy a ayudar Gracias 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 ¡Hasta la próxima liar! ¡Hasta la próxima! ¡Casa! ¡Gracias por ver! 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 ��면 no... ¡Gracias por ver! como amigo Martini no lo necesito por favor y te pido... otro favorcito no le hagas nada León déjamelo sano ¿cómo sano? bueno no... lo sé ...no sé, no sé yo te digo... dejamelo pensar bien y después yo te lo cuento ¿león? ¿león? Ahí anda. Flores. No, sí, bien, bien. De salud bastante mejor, pero de ánimo también ahí anda. Amor, yo estuve pensando en lo que dije ayer y recapacitando, ¿no? Más allá de que, bueno, a Beto siempre lo consideré como un rival o mayormente. Me parece que tengo que hablar con él. Ok. Ok. ¿Vos decís darle las gracias a Beto? Bueno, sí, en todo caso, sí. ¿Por qué? A mí me parece una muy buena idea. Digo, porque te digo esto, ¿no? Porque viste que en el barrio se entera uno de todo. ¿Por qué? Porque de boca en boca van todos los chismes, ¿no? Entonces resulta que parece que tiene problemas muy pesados. ¿Qué le pasó? Problemas de... ¿De qué? De plata. Ah. Parece que Ángela, viste, cuando ya se supo que se había comprado el billete de la lotería, que ella pensó que era millonaria. Sí. Y que después resultó que no era millonaria. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? No se debe reír de esto porque está muy mal. Ah, no se debe. Ay, que en nombre de Dios. Y allá se compró la naranja mecánica. No la película, sino el auto. Ah. Un auto descapotable color naranja. Ajá. Señó una casa. Mau. Qué mal. Firmó unos pagares. Ah, qué bonito. Con la plata de un encargado. Beto está como loco porque no alcanza. Ah, pobre Beto. Ah, pero entonces hay una manera muy concreta de agradecerle lo que hizo por nuestros hijos. Y de paso, le damos una mano. Es, es hermosa la, la carta que escribiste es, es, es más que hermosa. A mí nunca nadie me había escrito algo así. Y bueno, nunca nadie te amó como yo. Sí, y yo la, la voy a tener siempre conmigo esa carta y, y a donde esté. La, la voy a llevar. Pero. Decime. La vas a llevar a donde vayamos. Digo, porque nos vamos a ir lejos, ¿no? Cuando nadie nos esté mirando, nos vamos a ir lejos. A cumplir con la promesa de vivir juntos. ¿No? Contestame. Ah, pero qué linda escena encuentro acá en mi casa. A ver, exijo una explicación, por mínima que sea. Exijo una explicación. Sí, quiero una explicación. No, no, déjame, le voy a explicar. ¿Estás nerviosita? ¿Qué te pasa? Sí, estoy nerviosa, alterada, todo lo que quieras. Pero sobre todo estoy enamorada, estoy enamorada de León. Digo, te lo digo así en la cara para que te quede bien clarito de que por él estoy dispuesta a todo. Así que si vos no te querés ir de esta casa, no te vayas, quedate acá. Pero ni tus obligaciones, ni tus amenazas, ni nada va a impedir que yo esté con él. Porque lo amo con toda mi alma, ¿entendés? Así que hacé lo que quieras porque nosotros nos vamos a amar siempre. Hola, Beto. ¿Cómo le va, Beto? Bien, Beto. Bueno, me alegro. Yo, Beto, estábamos hablando desde ayer, en realidad, con Margarita y yo le estaba comentando que tenía mucha necesidad de hablar con usted. Sí. Sí. Si se refiere a la actitud que yo tuve cuando volví del tigre, la verdad... Sí, no, no, espere, 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 que yo ya sé que fue un malentendido y lo que quiero es pedirle disculpas. Dale, ya está, dale, disculpas, que tranquilo, no, no. Igual yo metí la pata. No, por favor, Beto, usted no metió la pata, yo me porté como un imbécil. Si usted se ocupó de nuestra familia y por eso retiro todo lo dicho. Está bien, está bien, no es para tanto tampoco, ¿no? ¿Cómo están los chicos? Sí, ahí andan, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí, en realidad más o menos. Bueno, yo, además quisiera que usted acepte mis disculpas y mi agradecimiento, por favor. Sí, yo le acepto estar aceptada. No dice más de lo que usted hubiera hecho por mi hija, doctor. Permiso. Beto, sí. No, me refería a aceptar mi agradecimiento y las disculpas porque en realidad yo siento la necesidad de retribuirle de alguna manera. ¿Qué es esto? Bueno, con Margarita nos enteramos que usted anda con problemas de dinero. Claro. Económicos, en realidad. Sí, perdón. Se metió en ciertos... Bueno, nos enteramos de eso. Sí. Bueno, sí, muchas gracias. No, acéptelo, Beto, por favor, se lo pedimos encarecidamente. Lo está haciendo de todo corazón, Mauricio. No, 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 por favor. En todo caso, no, no, sin intereses, sin condicionamientos de ningún tipo. Usted me lo devuelve cuando puede. Si puede, me lo devuelve y si no, 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 no. Yo no puedo aceptar esto. Perdón. Hola. Conce, sí, estoy subiendo. Ah, bueno, que espere. Gracias, Conce, gracias. Perdón, tengo a paciente esperando. Discúlpeme. Bueno, después hablamos. ¿Me enseño? Sí, sí, sí. Bueno, de todo corazón lo está haciendo Mauricio. Es un acto muy, muy generoso de su parte. Acéptelo. ¿Usted le pidió? No, por favor. Él me lo dijo, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Sabemos que tiene un problema. Sí, claro que tengo un problema. Necesito esta plata. Más que la héroe que respiro, pero... Bueno, por eso. Entonces no se discute más. Se queda con la plata y punto. No, Margarita. No, porque esta a mí me va a atar con las otras razones para siempre y no quiero. ¿Y qué voy a hacer yo cuando me muera de ganas de decirle que la amo? Se lo va a tener que callar. Las cosas son así. Con Mauricio hemos decidido casarnos y no hay nada que pueda romper lo que nos prometimos. Lo de nosotros... Lo que pudo haber sido y no fue. No será nunca. Cerró todas las puertas. Todas, Beto. Definitivamente. El amor cuando se busca nunca llega Y aparece cuando menos te lo esperas Cuando muere la ilusión y el corazón está dormido Por amor a vos No, no. Y nada más. ¿Y esto? ¿Qué cosa? Esta medallita. Es una medallita. Sí, ya sé que es una medallita, pero ¿desde cuándo vos creés? En los santos, en las vírgenes, en Santa Rita. ¿Santa Rita? ¿Santa Rita? ¿Viste qué ojo tengo? ¿Desde cuándo vos creés? Hay un árbol, una planta que se llama Santa Rita. Mi abuela, de mi abuela, de mi abuela. Ella me lo regaló. Antes de morir, mi abuelito divina. Si te dije las cosas de la forma en que te las dije hoy Fue porque no doy más. Y me hago responsable de todo lo que tenga que venir. No, no, no. Vos no eras así. Vos no sos así. ¿Dónde están mis hijas, mincitas? No lo sé, la perdí. Si vos no cambiás y no haces algo para que las cosas cambien a mí no me dejas otro recurso que la justicia. Yo tengo que ir a la justicia, ¿entendés? ¡Ay, qué lindo verte, ma! ¿Qué es todo eso, mamá? ¿Qué es mi cumpleaños o no es? ¿Cómo? ¿Y la gran joda? ¿No te acordás? ¡Ay, si la gran joda! ¿No te acordás? Cada vez estás más piba, Gordi. ¿Qué es la gran joda? ¿Cómo? ¿Tu despedida es soltera? ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. ¿Qué onda, Maldiña? ¿Está medicado o qué onda? Yo quiero saber eso. ¿Cómo le van las cosas? Quiero decir, ¿están mejor? Sí, un poco sí. Sí, lo diría que un poco sí. Voy a tener que rezar bastante para que se me juegue. Bueno, ya sabe que si necesita de mi ayuda, cualquier cosa eres tú. ¿Con la plata? Sí, claro, claro. ¡Margarita Carloni! ¿Qué tal? Ay, no sabés las cosas divertidas que estamos preparando para la despedida tuya de esta noche. Ya probamos, mi amor, y la verdad que no, no, no podemos, la estamos embarrando cada vez más. ¿De qué hablas, señor? De que probamos y probamos y probamos y le mentimos a la gente y sufren la gente que creemos y está mal. Bueno, no me asustes. No, no te quiero asustar, espera. Yo, no podemos y... Y de verdad no creo que vayamos a poder. Listo, ¿vos querés alejarte de mí? Alejate de mí, pero no me vuelvas a buscar nunca más, ¿me escuchaste? Sería bueno ir a espiar, que es lo que hace nadie, ¿no? Porque no se viene conmigo. ¿Sabés que me gustaría que le hagas muy feliz a mi mamá? A mí también me gustaría tanto, tanto. Sí, por lo menos que alguien sea feliz.